...señorita Lady, dicen que yo no he venido cumpliendo. Me gustaría que reproduzcan el audio donde la señora Mayra acepta que yo he venido cumpliendo mis responsabilidades. A ver, escúchame, escúchame, Gerson, me voy a ir a un corte y por favor, producción, me ayuda. Dice que les has dado el audio, necesito el audio ahorita que menciona Gerson. Tras el corte, Gerson, vamos a escuchar el audio que tanto mencionas donde tu suegra expresa que tú estás cumpliendo con sus nietos. Vamos a escuchar ese audio tras el corte. Quédate todavía, Jason, además, Gerson, además, señores, tenemos y debemos de escuchar la versión de Yosem y Rosales, que sería tu otra expareja, madre de tu hijo de seis años, que quiere hablar también, Gerson. Tras el corte, vamos a hablar con Yosem y Rosales también, que está ya en la sala. Volvemos con más. Hay otro trabajo para usted. Este lunes. Treinta y seis horas para Punto Límite. El jefe ha desaparecido. Vamos a ir por él. No, nosotros no vamos a hacer nada. Ahora su misión más importante será encontrarlo. Si dan un paso más, el general morirá. Los Magníficos. Este lunes a las cinco y treinta de la tarde por Panamericana. Nos estamos preparando. Colgate Total 12. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Compruébalo a solo tres soles. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Elige Bolívar. Ha tratado todo tipo de remedios para aliviar la inflamación, la rigidez, la falta de movilidad y ¿no ves la mejoría? La inflamación en las manos eran insoportables. Los dedos de las manos. Tuve problemas al querer cerrar las manos. Me di cuenta que los dedos se doblaban en las mañanas y quedaban doblados. Y de repente aparecieron muy duros. Hasta el punto que no podía caminar sin andadera. Mis hombros, las muñecas, las rodillas. Era como sentir unas pullas que se te encajan en los huesos. Es por eso que Helix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsula combinada con el magnesio. El colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y desinflamación en la zona afectada. Comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Pero qué diferencia, qué diferencia. Mira, mira los dedos, mira las manos. ¿Cómo puedo cerrarlos? Las rodillas sumo las gradas con una tranquilidad como de años anteriores. Tomando Helix Original, todo volvió a ser como antes. Amo este producto. Recomiendo este producto. Porque en mí hizo un cambio total. Hoy, con tu orden, te llevas un mes de tratamiento completamente gratis. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Cambió totalmente mi vida este producto. Estoy feliz. Volví a ser la madre, la abuela, una mujer activa, empresaria, gracias a Helix. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llame ya y pregunte cómo obtener un frasco de Helix completamente gratis con tu orden. Sí, así como lo escuchas. Compras dos frascos y el tercero será completamente gratis con tu orden. Y comienza ahora mismo a disfrutar de tu vida con Helix Original. Llama ya. Espero que lo disfrutes. Se lo agradezco. Este lunes. El plan funcionó perfectamente. No pude haberlo hecho sin ti. Suheila tomará una drástica decisión. Creo que ella tomó este medicamento. Suegra se suicidó. Y Khalil planea su próxima jugada. ¿Qué fue lo que hiciste? Pero yo no hice nada. ¿Fuiste tú quien lo mató? Una luz de esperanza. Este lunes a las 4 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Dilo fuerte. Llega gracias a... El equipo completo de SC Johnson. Continuamos señores en el programa. Vamos a escuchar el audio que tanto menciona Gerson y Jen que tuvo con la madre de Tamara. Adelante. Lo primero es que en verdad yo le dije a ella que ya proceda porque no sé si su hija le cuenta. Pero la vez pasada me dijo que yo tengo que ver a mis hijos mediante con un documento, un papel, porque si no, no podría verlos. No sé si se lo ha contado. Sí, sí, sí. Entonces, usted como vela usted por mis hijos, por la felicidad y como usted dice, entonces debería darse cuenta de eso y no sé si asesorar a Tamara que usted sabe que eso para empezar está mal porque yo estoy cumpliendo con mis hijos. Y si ella me va a poner restricciones, ¿cómo? Exacto, está bien, hasta ahí te doy la razón. Sí, está bien, sí, 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 está bien. Entonces, hasta ahí ella no me puede poner restricciones. Y como me está poniendo restricciones, entonces yo se lo dije que denuncie, que proceda a denunciar. Porque, o sea, no solamente se trata de mis dos hijos. Tengo más hijos y tengo que darles a los demás también. Eso es lo que yo se lo dije y creo que eso es por ley, ¿no? O sea, no es porque a mí se me encapricha o porque a mí se me da la gana. A ver, ese es el audio que Gerson ha querido que escuchemos donde la madre de Tamara, según la versión de Gerson, aceptaría que efectivamente él estaría cumpliendo. Pero quiero escuchar, antes Tamara, ya escuché el audio de Gerson, tal y como ha pedido como descargo. Quiero escuchar ahora a Jocelyn Rosales, que está con nosotros en la sala y que sería la expareja también de Gerson y madre de su primer hijo de seis años. Buenas tardes, Jocelyn. Muy buenas tardes, señorita Lady Guillén. ¿Qué tienes? Sí. ¿Qué tienes que decirte al respecto? Al respecto es, creo que ya el señor sabe muy bien y no me va a dejar mentir, que el señor hace cinco años tampoco cumple con mi menor hijo. Hace apenas, serán unos meses atrás que me cumplí con la primera liquidación. Yo con el señor estoy llevando una demanda, de los cuales el señor sabe perfectamente que la demanda, como usted sabrá, las demandas cuando alguien pide liquidación, las liquidaciones demoran en salir, más aún cuando es con un abogado de oficio. O sea, ¿tampoco cumple contigo con los alimentos de tu niño? Tampoco cumple con la pensión de alimentos de mi hijo. El señor solamente está esperando de que yo le saque liquidaciones para que el señor, como sabe que demora recién y como sabe que le van a dar principios de oportunidades, de esa manera pueda pagar. Señorita Lady, son diez soles diario que el señor me tiene que pasar, son trescientos soles mensuales que me tiene que pasar por mi hijo, mi hijo estudia, mi hijo ya está estudiando. Bueno, fuera de todo eso, el señor no se acuerda que tiene un hijo acá en Huánuco, porque el señor, yo soy de la provincia de Huánuco, y el señor, el señor no se acuerda que tiene un hijo acá. El señor viene a Huánuco, hace poquito estuvo acá incluso, se da la gran vida tomando, se da la gran vida en discotecas, se da la gran vida con... A ver, a ver, Gerson, ¿tú qué tienes que decir, Gerson? Tienes a dos mujeres, madres de tus hijos, que dicen que tú eres un incumplido de alimentos y que te la pases tomando y no estás con ellos. Señorita Lady, el tema con la señora Jocelyn Rosales ya está por el tema judicial. Como ella misma lo acaba de decir, hace poco... Pero son dos mujeres, Gerson, que te acusan de la misma situación. Dos mujeres. Y si se da cuenta, señorita Lady, son dos mujeres que hablaban muchísimo mal entre ellas, incluso se metieron con mis hijos. Claro, por todo lo que tú no decías. A ver, ¿qué me está diciendo? A ver, ¿qué me está diciendo que las dos se han puesto de acuerdo? Es más que obvio, señorita Lady. A ver, escúcheme, un ratito todo, ¿ya? Porque el tema primero... Gerson, dame un minuto, Gerson, el tiempo me ha quedado muy corto y ya me tengo que despedir. ¿Qué te parece si mañana vienes al programa para poder conversar y para poder hablar del tema con todas las pruebas que tienes, al igual que seguramente Jocelyn y Tamara tienen muchas más también? ¿Estamos de acuerdo en que mañana estés en el programa? Por temas de mi seguridad, al menos por ahora, no creo. Yo me puedo enlazar con ustedes. Vía Zoom si podemos, pues vía Zoom si podemos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya, mañana entonces nos conectamos porque Jocelyn y Tamara nos cuentan que tienen pruebas en la cual tú sí indicas que no cumples y que no puedes cumplir con tus niños, según lo que cuentan ellas. Me tengo que ir lamentablemente, ya estoy contigo mañana, Gerson regreso, mañana en vivo y en directo y también con Jocelyn y con Tamara para poder escuchar las demás pruebas que ellas tienen, que dicen que tú en una de las pruebas estarías indicando que efectivamente reconoces que no cumples con tus niños. Mañana nos vemos entonces, 13 en punto de la tarde. Sí, lo único que te voy a pedir, Leidy, hay un audio que nos van a confirmar, pido las garantías para mi hija porque antes del canal nos han llegado, por favor. Mañana le escuchamos con más tiempo y me tengo que despedir, el tiempo me ha quedado cortísimo, lamentablemente, pero mañana Tamara nos vemos, mañana Jocelyn y Gerson nuevamente porque quiero escuchar todas esas pruebas. Me han contado que esas pruebas son tremendamente preocupantes. Me voy y nos vemos mañana, 13 en punto de la tarde. Chau, chau.